Recorriendo esta bella ciudad me encuentro con este lugar Centro de excombatientes soldado Juan Roberto Ledesma En este lugar se reúnen los excombatientes de Malvinas Un lugar maravilloso Vamos a ver si podemos venir y acordar algún encuentro con los excombatientes Acá ellos tienen su mástil, donde levantan su bandera Está sobre la Ruta Nacional 89 La verdad que para mí es un orgullo estar acá parado frente a este lugar Vamos a ver si en algún momento podemos venir Y tenemos la oportunidad de charlar con los soldados de Malvinas Y caminando por el lugar muy cerquita de acá me encuentro con este mural Malvinas, 1982 Sigamos teniendo memoria El sacrificio de nuestros héroes No ha sido en vano La historia nos reclama recuperar Malvinas Y proteger nuestros codiciados recursos de agua potable La patria se restaurará con la fe cristiana Las banderas de Malvinas Y la participación del pueblo argentino Qué linda A vos que por ahí estás en otro país Y por ahí no tenés por qué saberlo Argentina tuvo una guerra En el año 1982 Con el reino de Gran Bretaña O sea con la OTAN peleamos Perdimos la guerra Pero seguimos luchando Para recuperar nuestras islas Las islas Malvinas Mira En algún momento vamos a venir al centro de soldados de Malvinas Y vamos a charlar con los excombatientes Pero hoy estoy en la ciudad para venir a conocer a una persona muy especial Una persona que ha recorrido el país Ayudando y compartiendo con los más humildes Siempre poniéndose en los zapatos Del que lo necesita Así que es una bella historia Que quiero que conozcas Mira acá hay un No sé vos capaz quizás sabes algo más de armas Pero parece como Un arma antiaérea Claramente perteneció al ejército argentino Para aquellas épocas 1982 Bueno Bueno en realidad mi vocación Yo lo sentí desde chico Desde chico Nosotros Éramos del campo En la zona allá de Colonia y Andubá Y campo del banco Aquí en la zona del Chaco Yo soy del Chaco Y bueno Mis padres Nos criamos en el campo Tengo Éramos cuatro hermanos Uno ya está fallecido Tengo dos hermanas Y bueno ¿Quién les habla? Mi mamá siempre nos inculcó a la fe Eso es muy interesante Nos inculcó siempre a lo que es a la vida religiosa A la vida La vida cristiana Papá también católico Toda nuestra familia católica Pero papá Solamente ahí nomás No era tan acérrimo Digamos a la fe Pero siempre Él respetaba Y nos acompañaba Que es fundamental También Él siempre estaba En el campo Y bueno Ustedes saben que en el campo Siempre hay animales De toda clase De toda clase Y bueno Y la siembra Porque se sembraba mucho algodón Y girasones Entonces Y bueno Bueno Y se sigue sembrando Y bueno Con el correr del tiempo Yo por ende Iba descubriendo Descubriendo en el mismo campo Esa relación Con la gente más humilde Porque papá siempre Traía los peones No porque venían a trabajar Entonces Yo lo que hacía Iba a compartir Iba a compartir con ellos Así en las casitas En las chozas Que teníamos ahí La casita Donde se les preparaba Y bueno Por ahí yo compartía un guiso Me gustaba así Con la gente más humilde Estar Y yo creo que Con el correr del tiempo Después de terminar La primaria Y pasando a la secundaria Que lo fui a estudiar En Villángela Hay un pueblo A unos 70 kilómetros Del campo Donde estábamos Y bueno Mi mamá Siempre quiso Que yo estudie Que hice algo Cuando era Sea grande No es cierto Y ese era el deseo De ella Bueno Gracias a Dios Así fue Eso hizo que yo Tomara la comunión En el campo Recibiera Recibieran Los primeros sacramentos En ese entonces Los sacerdotes Venían una vez por mes En el campo Y cuando ya estuve Bueno En Villángela Cuando ya estuve En Villángela Este Alrededor de De la década 90 Que fue en el 92 Más o menos Este Entré a la secundaria Y eso hizo que yo Me aferré más A la iglesia ¿Por qué? Porque mamá Iba Asiduamente a la iglesia Y ella me incultaba más Ir más a la iglesia Ahí en Villángela Teníamos una capilla Que se llamaba Sagrado Sagrado corazón de Jesús Es todavía Hoy en día Que es la parroquia Y luego la capilla Que es el Sagrado corazón De Jesús San Gerardo San Alfonso En donde yo recurría A la misa Después Entré a un grupo juvenil Allá por el año 93 Más o menos Y a medida que Yo iba Conociendo Experimentando El amor de Dios La gracia de Dios Dios me iba Guiando por el camino Y así inició Mi vocación Me acuerdo que En el año 94 En el año 94 Ya para 95 En un encuentro de jóvenes Sentí algo muy fuerte Que Dios Me hablaba A mi corazón Y me decía Bueno Vaya Anda Evangelizar Yo he venido Para que todos Tengan vida Y vida en abundancia Y los envío De dos en dos A llevar el Evangelio La buena noticia Dios Más fuerte Lo recibí Ya confirmando Mi vocación Ya a fines del 95 En una ordenación sacerdotal En donde Participé Participamos como jóvenes Y este En donde En el momento De la consagración Este Me largué a llorar Y bueno No quedó otra Que salía afuera Y dije Bueno Esto es lo que quiero Yo Señor Y ahí confirmé Que era mi vocación Y desde ese entonces Bueno Hasta el día de hoy Sigo ¿No es cierto? En mi sacerdocio En esta vocación Tan hermosa Que Dios me regaló Y me identifico En eso lo que dice Lucas 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 4 18 Le envié A evangelizar A los pobres Los viciados ¿No es cierto? La buena noticia De Dios ¿No? Y eso hasta el día de hoy Lo tengo Bien sellado En mi alma En mi cuerpo En mi espíritu De que más allá De las persecuciones O sobreentendidos Muchas veces O sufrimientes Que uno pasa En nuestra vida religiosa Bueno Sigue intacto Esa vocación sacerdotal De llevar Y compartir Y con la gente Y ese creo que Ese fue el llamado Y que lo tengo Hasta el día de hoy Y que Dios me da Esa fortaleza Esa fortaleza Y esa paz Bueno Hay algo que a mí En lo particular Me da mucha curiosidad Imagino que a los seguidores También ¿En la iglesia Existe algún ritual De exorcismo? Mira Este Nosotros Como sacerdotes Estamos llamados A exorcizar A toda persona Dios siempre tiene Una misión Para cada uno De nosotros Y dentro de la iglesia Existe un ritual Para el exorcismo Pero dentro de la iglesia También Hay sacerdotes Que están preparados Para eso No todo sacerdote Está preparado O laico Incluso O diácono Están preparados Para hacer Exorcismo Pero acá Quiero aclarar Que solamente El sacerdote Es el que puede Hacer exorcismo Dentro de una persona Que está poseída Por algún demonio Los laicos O incluso Los diáconos Solamente Hacen liberación O sea Ellos serían Nuestros ayudantes Los que rezan Por nosotros Los fieles El grupo De la renovación Carismática Son los que Rezan Interceden Este En el cual Se reúnen Con ayunos Con Abtinencia Con oración Para que Ese trabajo Sacerdotal Y pastoral En una persona X Pueda ayudar A liberarla Y a sanarla Y que pueda Volver nuevamente A la iglesia Y bueno Y vivir en esa alegría En la paz Con Jesús Y con su familia Bueno ¿Qué quiere decir esto? Me preguntaste Si existe El exorcismo Dentro de la iglesia Si Existe Más hoy en día Está muy en boga Hay muchos sacerdotes En el mundo Que están preparados Para Que están preparados Y no solamente preparados Sino que están Este Autorizados Por sus obispos Siempre Dentro de la diócesis Y de cada diócesis Del mundo Hay uno o dos Sacerdotes Que están Autorizados Por el obispo Y que tienen Ese aval O ese poder De poder Ayudar a la gente En una diócesis Particular Pero También Todo sacerdote Por el solo hecho De tener La consagración Sacerdotal Y sacramental Está llamado También A liberar Y a sanar Las almas La verdad Me voy feliz Quiero pedirte Algo muy sencillo Y que me va a ayudar Un montón Que te suscribas Al canal Ese botoncito rojo Viste abajo Que dice Suscribite Bueno Que te suscribas Al canal Que les des like A este video Porque con eso Simplemente Me ayudas un montón Los quiero muchísimo Pórtense bien Y cuiden A sus familias Los quiero